Dice, 1 a 1 va a la facultad en autobús en los 60% de los 10. Bueno, hago mi árbitro. Autobús. En los 60% de los 10, es decir, la probabilidad de que vaya en autobús es 0,8. Y el resto es tu cose. La probabilidad de que vaya en cose, o sea, que no vaya en autobús, es 0,2. Ahora, cuando va en autobús llega tarde el 20% de la vez. La probabilidad de que llegue tarde es 0,2. Y de que no llegue tarde es 0,8. Y cuando va en cose, llega a tiempo solo el 10% de la vez. Es que me estás contando. O sea, que llega tarde el 90% de la vez, y llega, no llega tarde, 0,1, que es el 10%. Dice, elegido un día cualquiera de azar, calcula la probabilidad de que llegue a tiempo a clase y ayer de los 2. Sería esta por esta, ¿no? Probabilidad de que llegue a un autobús y no llegue tarde. Sería 0,8. Por 0,8, 0,74. Se empieza a enfatizar. Ahora te voy a meter en una pregunta. Probabilidad de que llegue tarde. La probabilidad de que llegue tarde, pues llega tarde por aquí y por aquí. Esto es más la probabilidad total. La probabilidad de que llegue tarde es la probabilidad de que llegue tarde y vaya en autobús, más la probabilidad de que llegue tarde y no vaya en autobús. Siendo y en autobús y no y en autobús, conjunto con pleno de acción C. Entonces, ¿por qué poner con la probabilidad de condigerada? ¿Cómo con la condigerada? Que no les da mucho a pedido. Las fórmulas. Bueno, sí. Entonces, esto sería la probabilidad de que llegue tarde. Sabiendo que hay en autobús, por la probabilidad que vaya en autobús, más la probabilidad de que llegue tarde. Y hay que ir en cosa y no hay en autobús, con la probabilidad que no hay en autobús. Y entonces, no te he puesto esto y si puedes sacarle el número. La probabilidad de que llegue tarde es algo que no hay en autobús, pero como a dos. ¿Egra que ha llegado en autobús?, pero como a dos. La probabilidad de que llegue tarde y no hay que ir en autobús. 0 por 9, por la verdad que no he llegado a los tomos, 0 por 9. ¿Cómo se sabe que está con esto? ¿El qué? ¿Cómo se sabe que está con esto? ¿El qué? ¿Cómo se sabe que está con esto? Eso es... no estuve pensando al otro día. Eso es como un ordenador. Hay una... síndrome, no sé cómo llaman. Lo de los... ¿Has pedido? No. El trastorno de... ¿Cómo es? ¿Cómo es? De... De... De hiperactividad. Eso no es un trastorno. Supongo que el niño hace muchas cosas. Distintas. Pon, 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 pon. Ya está. El niño que no puede estar quieto. Ponlo hace una cosa, ponlo hace otra, ponlo hace otra, ponlo hace otra. Yo creo que al vez de hacer un trastorno, es una ventaja. Son gente que no pueden estar mucho tiempo haciendo lo mismo. Pero es que puedes estar cambiando de tarea. Cambia de tarea. Todo otra tarea. Todo otra tarea. Todo otra tarea. Todo otra tarea. Y entonces trabajan como los ordenadores paralelos. O sea, tiene un proceso, lo tratas. Devuelve la respuesta, luego otro lo tratas. Devuelve la respuesta. Que pasa. Que pasa. Para una cosa tiene que estar un rato. Por tanto. Los niños... Pero yo creo que... Claro, los psicólogos dicen. No, 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 no. No puede. Es que no puede. Porque le está mandando una nada más. Déjalo que haga un caso de uno, un caso de otro. Un caso de otro, un caso de otro. Probabilidad. Dice, si ha llegado a tiempo a clase, hasta que no llega tarde, está con la probabilidad que no haya ido la tarea. ¿De qué es la probabilidad? De que... Esta es la probabilidad posterior. No, a priori. Sabiendo. Si ha llegado a tiempo a clase, es decir, no ha llegado tarde, con la probabilidad que no haya ido la tarea. Lo normal es que partida aquí es a partida. ¿Y por qué se pone que no haya llegado a tiempo a tiempo a la clase? Porque la importancia es que era que está, ¿eh? No. Yo 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 no. A ver. Si tenéis que poner la fórmula del género. Te la voy a mostrar. Esto sería la probabilidad de que no llegue tarde, sabiendo que no haya ido la autobús, por la probabilidad de que no haya ido la autobús. Y hay que escribirlo así, la probabilidad de que no llegue tarde. Sería esta probabilidad, que siempre te aparece, o sea, la de arriba y la de abajo aparecen. La misma. Y la otra sería que haya ido la autobús, que no llegue tarde. Sabiendo que haya ido la autobús, por la probabilidad de que haya ido la autobús. La probabilidad es que no llegue tarde, sabiendo que haya ido la autobús. Lo anoté es 0,1. No ha ido la autobús. 0,2. Y abajo te va a aparecer lo mismo. Más. La otra. Que la otra sería. No llegue tarde. Y ha ido la autobús, que sería 0,1. O puede que haya ido la autobús, 0,1. Y esto sería. ¿Por qué No llegue? No llegue los días que llegue, porque hay que entrar. No llegue en el momento en que los pulmones del mundo del mundo que es lo que vendría. Aquí sí. Mira, ahí es donde te ha sacado el de todas. Ya está hablando. Gracias.